La hora del show de Divina Luna, el programa dedicado a traerle luz y energía positiva a sus vidas. Divina Luna. La hora del show de Divina Luna, el programa dedicado a traerle luz y energía positiva a sus vidas. Oportunidades, ya que se viene con una luna llena, una luna que dice a cerrar ciclos y a culminar etapas, pero también viene con una gran celebración. La celebración de luz, la celebración de lamas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este pequeño espacio para hablar para amantes de la magia. Y aquí me presento, mi nombre es Estela de Divina Luna, astro tarotista, que con participación, con despertar, vamos a hacer justamente un espacio para todas esas personas que quieren o tienen la intención o que ya saben, pero quieren refrescar ese conocimiento para hacer esto la vida más mágica y sobre todo con una gran finalidad, calidad de vida. Sean todos y todas muy bienvenidas y que espero que disfruten muchísimo este programa. ¡Gracias! 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 Ahora sí, empecemos a hablar de esta hermosa celebración que tenemos el primero de agosto. Bueno, conectándonos con lamas, conectando con esa primera cosecha. Antiguamente, esta celebración del primero de agosto era un tributo, era un tributo funerario a la madre adoptiva de Lugo, dios de las cosechas, dios de la luz, dios de los brazos largos, dios de la magia y también de la herrería, pero también un dios solar, un dios que tenía muchos polifacéticos, incluso tenía el poder de sanación y adivinación. Lugo, según Julio César, se le atribuyó, digamos, en su similitud, o lo quiso asimilar con el dios Mercurio. Es un dios galés, celta, a la cual se le atribuyó muchísimas obras, muchísimos milagros, pero fue criado con otra madre, que fue una madre adoptiva de la tribu que después resulta que Lugo era un tuit de Dana, o sea, la tribu de Dana, y terminó siendo adoptado por un pueblo, los flipos, ya le digo porque los flipos, ella era una flipos, que por lo tanto era una semidiosa, como que una titán, y resulta que fue derrotada esa tribu, y ella fue la única que eso vivió. Y ella, justamente, Taitú, resulta de que por penitencia o por sacrificio tuvo que limpiar toda la tierra de Irlanda para la agricultura. Así es. O sea, que el atributo o la historia, según dicen, es de que la grandiosa Taitú le dio justamente a los tutas de Dana, a la tribu de Dana, al pueblo de Dana, la posibilidad de cosechar gracias a ese sacrificio. ¿Por qué digo sacrificio? Porque ella, en toda una noche, limpió todo el pradío, todo el territorio de Irlanda para dejarlos listos. Terminó tan exhausta, tan cansada, que murió de agotamiento. Sabiendo esto, Lugo, que había pasado eso con su madre adoptiva, hizo esta celebración. Antiguamente, esta celebración caía entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. La luna llena que estaba en el punto medio de estas dos celebraciones es que se hacía la famosa fecha de Lamas, o el primer día de la cosecha, o el primer inicio de la caída del sol. Por lo tanto, esta celebración, que tiene un gran dominio masculino, de energía masculina, energía de acción, de realización, pero tiene una connotación que es el de cerrar ciclos. Y por primera vez, después de alrededor de 12 o 19 años, estoy sacando cuentas que no pasaba esta coincidencia. De tener la luna llena en el signo de acuario, que es la comunidad, que es la celebración, que es el cerrar un ciclo, coincide con el cerrar un ciclo, justamente la celebración que se hace, que es el primero de agosto, coincide el primero de agosto y luna llena. Así que más mágico no podría ser. Así que mis cielos preciosos, es un día que es muy importante sacar el provecho al máximo. Pero vamos a ver, antes de seguir continuando, de las correspondencias, colores, qué puedes hacer, qué rituales puedes hacer, o incluso tener un poquito más de conocimiento de cómo decorar tu altar. Ahí estaré dándote todos los detalles, así que el lápiz y papel, para poder tener este en tu libro de las sombras, este hermoso ritual de honor a la rueda de la vida. Pero vamos para, a ver quién está aquí. Acompaña. Hola, adita del amanecer. Besos, gracias, mi guapa. Hola, madre hermosa, buenos días. Aquí estoy lista para escuchar y aprender. Gracias, gracias, mi amor. Black Diamond, besos y abrazos, preciosa. Cristal, muy buenos días, mi guapa. Qué bella. Black Diamond, feliz lunes, feliz lunes, mis corazones. María Isabel Zeta, hola, ¿cómo están? Gracias, besos. Buen día, buen día, qué gusto. Bueno, bueno, mi gente, gracias por estar aquí en esta emisión, ¿ok? Muy buenos días, Julieta, qué lindo. Gracias por estar. Feliz reencuentro, mi guapa. Bueno, entonces, en esta celebración que vamos a estar haciendo, es una celebración que es mañana, el primero de agosto, que es un día que se puede ritualizar muchos aspectos como, por ejemplo, prosperidad, avance, independencia, liberaciones de situaciones o estancamientos económicos. Más que nada tiene que ver con lo que yo poseo, lo que yo deseo tener o lo que yo deseo cuidar. Puede ser aprendizaje, puede ser mudanza, trabajo, o sea, tiene que ver con algo material que te da a ti una seguridad, una estabilidad y una calidad de vida. Más que nada. Esta fecha, esta es una primera cosecha, se nos está dando la posibilidad de que, obviamente, al amanecer, se preparaba, se cosechaba, se recolectaba el primer trigo maduro, lo primero que quedaba medio amarillito, por eso el color amarillo va a ser muy importante que pongas en tus rituales o en tu casa, velas amarillas, colores amarillos, puedes utilizar ropa amarilla, o sobre todo las cosas, flores como el girasol, que son los símbolos representativos de esta celebración, para que sintonice, para que tu casa sintonice con esta frecuencia de abundancia, de felicidad, de liberación, de independencia en todos los aspectos, ¿ok? Muy bien, para eso te cuento que esta fiesta de Lunasat o Lunar, Lu, fiesta de Lu, Lunasat, fiesta de Lamas, ¿ok? Es también una época que se celebraba grandes bodas, porque esta es una etapa como en Beltén, que se hacía muchas celebraciones, pero más que nada se le llamaba como el Jaf Maese, o misa de la Oganza, o sea, la misa del pan. Esta época, más o menos en la Edad Media, el primer pan que hacían, después de recolectar el trigo, hacían el pancito en la noche, y en la mañana del primero de agosto, se les llevaba a la iglesia, a que se la bendijeran, o bendijeran ese pan, llevaran a la casa, y ese pan se mantenía, se compartía con los familiares de la casa, se ponía algunas migas en la puerta del pan, perdón, en la puerta de la casa, la puerta del pan, ¡boom! ¿ok? y para que justamente bendijera la casa, el trabajo, y que los recursos siempre estuvieran en el hogar, así que, es muy importante, de que esta celebración, el hacer un pan, hecho a mano, es sumamente importante, sé que somos brujitas ocupadas, sé que estamos en un corre-corre, y que a veces no tenemos tiempo para tener, esperar la levadura, preparar el pancito, todo lo que tú quieras, a veces puedes incluso comprar la mesa pre hecha de pizza, ¿ok? y ponerle los ingredientes correspondientes a esta celebración, eso es lo que más recomiendo en este momento, pero acuérdense que el lunasar es una celebración, que el pan y el cebada es importante, porque de esa manera, sintonizas con la emotividad, o la relevancia de estas fechas, ¿ok? para sintonizar y atraer esa energía, hacia tu vida, y hacia los tuyos, ¿ok? Ahora, por el otro lado, Luz es un dios galés, a la cual se le atribuye, grandes talentos, por ejemplo, es un día de, el día domingo, el día de mañana, puedes hacer como si fuera un día domingo, es un día de sol, es un día de abundancia, por lo tanto, cristales, talismanes, tus cartas de tarot, tus péndulas, tus péndulos, los instrumentos que utiliza hasta tu uniforme de trabajo, lo puedes poner en la madrugada de esta noche, amaneciendo el día primero, ya estás cargado con esa energía y esa bendición de luz, así que aprovecha esta luna para poner tu ropa, tus cositas, todo en la parte de afuera, rodeado con harina de maíz, arroz, y un poquito de cebada, para que se cargue de ese blessing, de esa energía, si te sentís mal de energía, te sentís drenada, te sentís que no tenés fuerza, porque hay mucha energía de aire, a la cual la mente tiene, está a mil por hora, la mente va más rápido que la boca, bueno, esto es lo que te recomiendo, para que justamente, Luke te dé esa iluminación, esa antorcha, esa celebración, te vaya a dar a ti, esa energía, que tanto tu campo aúrico necesita, ok, así que, muchísimas gracias, gracias mi vida, gracias por el sticker, muchísimas gracias, Mireia, hola mi guapa, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias por estar, mi vida, por en esta transmisión, de la fiesta de Luke, o de Lamas, el que es el día primero de agosto, antiguamente se celebraba, ya en vísperas, es decir, esta noche, en esta noche ya se preparaban, se ponían flores amarillas, girasoles, como le estaba comentando, puedes preparar tus velas, de petición, para la abundancia, o para que tu destaque, para que tus deseos, se materialicen, ojo con los deseos, mis amores, velas de color amarillo, naranja y verde, son las correspondientes, a estas fechas, por lo tanto, como puedes saber, de que, acuérdate, de que hay un programa, en el canal de Divina Luna, que era como hacer tus velas, para que, intencionarlas, o prepararlas, o vestirlas, puedes ir en el canal de Divina Luna, en la parte de en vivo, o en directo, ahí puedes ver, perfectamente, qué tipo de velas, puedes utilizar, en ese momento, cómo puedes cargarlas, cómo puedes vestirlas, prepararlas, para esta celebración, ok, muy importante, puedes hacer, tus muñequitos, de cebada, puedes conseguir, por ejemplo, espigas, de trigo, que muchas veces, en los lugares, como de decoración, o manualidades, puedes conseguir, un atadito, y puedes hacer, tu muñequito, de, del pan, es decir, haces, pones cuatro, digamos, cuatro ramitas, latas, con un hilito amarillo, que es representación, del sol, y lo pones, en un lugar, como por ejemplo, en la entrada, de la puerta, para que siempre, lo esté, peleando por ti, si quieres una protección, o si lo quieres, para la abundancia, y la armonía, la pones en la cocina, o si no, esa crucecita, la puedes poner, en el cuarto, de tus hijos, si quieres que haya, algún tipo de logro, que encuentren trabajo, puedes utilizar, en el área, de la oficina, ok, ahora, lo importante, de este ritual, que todo lo que tú hagas, lo tienes que, quemar, en INVOC, es el día 2 de febrero, a diferencia, de aquí, del hemisferio norte, ok, que es, que es, de la mitad, del ecuador, para arriba, es hemisferio norte, y media mitad, del ecuador, para abajo, es hemisferio sur, en el hemisferio sur, como Argentina, Chile, celebran, lo que se llama, INVOC, ahora, como le estaba comentando, el día sábado, muchas preguntan, pero, cuando celebro, qué cosa, porque, me dicen que, hoy, el día primero de agosto, se celebra Lunasac, pero yo estoy, en el hemisferio sur, y estoy, no estoy, no es tiempo de cosecha, ahí se me borró la imagen, qué pasó, me moví muy rápido, creo, a ver qué pasó, ok, ya se sintonizará, ok, estoy media borrosa, ay, ahí se sintonizó, ok, qué pasa, en el hemisferio sur, no es época de cosecha, no tiene una correlación lógica, es pleno invierno, acá no hay nada, florece, muy bien, exacto, por eso, pero es el momento de invoc, que decir, que la semilleta, ya se está empezando a despertar, y vamos a ver pequeños brotes, ahí, se celebra lo que es, en vez de Lu, la fiesta de Lu, se celebra la fiesta de Brigitte, que también se hacen las muñequitas de trigo, la misma correlación, el elemento común, del hemisferio norte, y del hemisferio sur, es el fuego, los dos, se hacen fogatas, los dos, se prenden velas de los mismos colores, amarillo, naranja, verde, así que, no importa, que le pongas otro nombre, el elemento, que coincide, es el fuego, ok, así que, sintonízate, con el elemento fuego, sintonízate, con esa frecuencia, a diferencia, del norte, el sur, está hablando, de nuevas etapas, nuevos proyectos, que tengo que estudiar, analizar, crear el espacio, el tiempo, tengo que cambiar una rutina, tengo que liberarme de una rutina, que no me deja tener tiempo, a usar mi creatividad, mi manualidad, mi intelecto, lo que aprendiste, lo que desarrollaste, algo que ya venías, o tenías, desarrollando, de hace ocho años, no lo sabes, lo tienes que aplicar ahora, ok, so, fíjate, que contactar con este arte, con esa creatividad, en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, es una etapa de cierre, se acabó, esto ya di lo que tenía, no tuve el fruto, no me importa, si es mucho o poco, menos, puse justamente, un mensaje, que salió del oráculo, en mi profile, en mi perfil, en Facebook, como también en Instagram, y en TikTok, para hablar, para sintonizar, lo que está pasando, energéticamente, medita, da gracias, conéctate, que eres luz, a diferencia del, del sur, el norte, tiene que conectarse, con que, yo soy luz, tengo que fortalecer, pensar que hay una luz, que sale de aquí, del estómago, de color anaranjado, amarillo, y que se expande, por todos tus órganos, te va a ayudar, a las articulaciones, a la presión, a la presión de la responsabilidad, a la presión de la tensión, que puedas tener aquí, liberándote, esa carga energética, para el proceso, es un momento de cosecha, que significa, que ya sembraste, en enero, que ya pusiste, tu semilla en enero, y ahora, es momento, de que si valió la pena, o no vale la pena continuar, este es el momento, de cierre, ok, de dejar, hacer, goodbye, para prepararme, para el resto, para el final, de este año, que viene, que ya se está, acercando aquí nomás, ok, ahora, por el otro lado, esta época, de lunasac, también llamada, lamás, se hacían, lo que se llamaba, jazfazin, pero también, se hacían, muchos, atributos, de comida, importantísimo, hacer, algún, atributo, de comida, los alimentos, que son correspondientes, en este tiempo, estapa, para tu altar, para que tu coma, para que sintonice, con esta frecuencia, para esta vibración, porque te va a afectar, el estómago, esta vibración afecta, vas a estar muy sensible, al estómago, por eso, es muy importante, que no me comas, cosas pesadas, livianito, relajadito, mucha fruta, ok, lo alimento más grande, que puedes tener, una bandeja, preparar la bandeja, de la abundancia, como hago, poner uvas, que tienen muchas sintonizaciones, o mucha frecuencia, de la celebración, del vino, del festejo, cuando hacían bodas, cuando hacían, es lo que es, celebrar, querés celebrar en tu vida, querés jalar, más motivos de celebración, en tu vida, poné una bandejita, con uvas, ok, uvas, cerveza, pan, cereales, mora, fanguesa, y el corn, el maíz, puedes tener, por ejemplo, un maíz, puedes tener, por ejemplo, un choclo, ok, todo una, podéis poner, como una, un ramillete, como si fuera, un ramo de maíz, ok, crudo, para que justamente celebre, después en esas semillas, la puedes poner alrededor de tu casa, para que justamente, hacer un aro de luz, de protección, y que ninguna situación, de enfermedad, pobreza, o situación, que pueda haber, de inestabilidad, te pueda afectar, no estoy en una casa, estoy en un apartamento, tranquila, puedes hacer, simplemente comprar, porcom, o puedes comprar maíz, tostado, y ponerlo, después de la celebración, el día 2 de agosto, puedes poner una maceta, pero si yo no puedo hacer mañana, no me da tiempo, para conseguir todo, para mañana, ¿cuándo puedo hacer esta celebración? Esta celebración, se hace durante 3 días, pero en realidad, antiguamente, era toda una semana, porque la cosecha, no se hace un día, o sea, los frutos, no se hace un día, es un proceso, de tiempo, ok, por lo tanto, puedes celebrar, en toda esta semana, la fiesta de lavas, lo más importante, de todo, es que hagas, te animes, a hacer tu pancito, sé, que a veces es complicado, hay recetas en YouTube, de hacerlo algo muy pequeño, pero, te lo recomiendo, el pan, ahuecarlo en el medio, y ponerle romero, para que no te falte el trabajo, puedes poner, a esencia, o en la banda, para que haya, romance, transmutación de energía, puedes poner, por ejemplo, un poquito de manzanilla, puedes poner tomillo, para que siempre tengas trabajo, y oportunidades, puedes poner, esencia de almendras, para que tengas, prosperidad, alegría, y sobre todo, triunfo, a situaciones, que no sabes, y puedes superar, todo eso, lo puedes amasar, y si quieres, por ejemplo, victorias y triunfos, puedes poner, algunas hojitas de laurel, una vez que tengas todo eso, lo puedes amasar, y prepararlo, en forma de hombrecito, de pan, por eso te decían, que era, el hombre de pan, se le celebra, a Luke, justamente, que te va a dar, presta atención, y saca foto, de ese hombrecito, de pan, porque increíblemente, se generan figuras, y mensajes, si el Luke, está feliz, o no contigo, si tienes retos, o situaciones, que tienes que superar, así que, presta atención, a ese hombrecito, de pan, por eso es muy importante, hacerlo, ya que te puede dar, alguna información, muy importante para ti, ok, me lo pueden compartir, después la fotito, y a ver, si les puedo ayudar, justamente, con esa interpretación, de su hombrecito, de pan, no importa el tamaño, ni nada, y que hacemos, con ese hombrecito, de pan, muy bien, la cabeza, tiene que estar, en la casa, los bracitos, se van a partir, en pedacitos, y se va a tirar, a la puerta de la casa, o al aire, las piernitas, o las, una de las piernitas, o las piernitas, se mantienen, en una bolsita, de color rojo, de tela, hasta, que llegue, in both, ok, y ahí hacemos, para lo del sur, van a ser, hasta que llegue, justamente, la más, o la un nasa, que es el primero de agosto, perdón, el primero de febrero, ahora, entonces, en primero de febrero, lo deje el sur, lo queman, lo parten, lo dejan ir, porque eso es la que forma, de mantener, alianza, con los ciclos, de la naturaleza, o con el famoso, o la famosa, rueda de la vida, ok, por el otro lado, los colores, vuelvo, son amarillos, dorados, verdes, anaranjados, son para usar en velas, para poner manteles, poner el mantel, el punto cardinal, que tenemos que hacer, para focalizarnos, y concentrarnos, el punto cardinal sur, ok, en el punto cardinal sur, es donde vas a estar, situándote, para hacer tus peticiones, por el otro lado, las piedras, es el citrino, el periodoto, cornalina, tropacio dorado, el lámbar, el jade, el jásper, son, el coral, son los ideales, para utilizar, para potenciar, tus deseos, puede ser tu botellita, de la abundancia, que, podés poner esas piedritas, o podés poner, en un recipiente, de con agua mineral, agua que tú tomes, ok, pones esas piedritas, lo dejas, en la madrugada, hasta el primer sol, hasta el sol del amanecer, lo sacas del sol del amanecer, y, saca con cuidado, que no te traiga las piedritas, ok, lo puedes colar, y esa energía magnetizada, te ayuda a trabajar, chakra raíz, de la abundancia, de la pasión, de por ejemplo, de haberse animarme, a hacer un cambio, en mi vida, ayuda incluso, al tercer ojo, de darte fortaleza, a limpiarte la cara, si quieres, para despejar dudas, o para sacarte mal de ojos, o incluso, ayudarte, a trabajar, un poquito, lo que es la parte, de calma, ansiedades, y, y poder mantenerse, a favor, veo que tengo, una preguntita por aquí, buenos días, Francisca, ¿cómo estás? ¿puedo poner, todos estos ingredientes, junto madre, si quiero todo? sí, claro, puedes poner, todo lo que tú quieras, en el un besito de pan, no hay problema ninguno, ¿ok? lo puedes hacer perfectamente, muy buena pregunta, al respecto, ahora, las flores, los girasoles, y por el otro lado, lo que sí, importante, es de que, con quién ritualizo, a quién llamo, a quién le doy gracias, Luke, así que tarea, para ustedes, es que a Luke, le tienen que hacer, su, llamado, lo puedes hacer, a través de Luke, y Brigitte, que son los dos deidades, a las cuales, tú puedes conectar, y tener, esa oportunidad, ¿ok? de conectar, al respecto, de sabiduría, ya que los dos, son, son, galeses, celtas, y es una celebración, a la cual, tiene mucho, en común, por lo tanto, sirve para tanto, esos dioses, lo puede ser, para tanto, para salud, sabiduría, emprendimiento, fortaleza, etcétera, etcétera, quieres limpiar, y purificar, tu casa, muy fácil, el día de mañana, que es un día, de transmutación, lo que puedes hacer, es quemar canela, con un poquitito, pues, manzanilla, y le puedes agregar, un poquito, de romero, y purificar, la casa, o negocios, de chisme, comentarios, es momento, a la cual, el fuego, es algo importante, algo que tengas que hacer, para limpiar, la entrada, de tu casa, o también, para ponerte, a ti, en sintonía, con esa energía, puedes ponerla, en la, por ejemplo, en el piso, hacer una fogata, y que, y tú, rodeas, giras, como la rueda de la vida, pidiendo, que nuevos ciclos, vengan, y que te olvidarás, del pasado, que anuncias, que así como el fuego, queme, toda energía negativa, tú quemas, toda esa angustia, o preocupación, por el otro lado, también puedes escribir, en un papel amarillo, todas las cosas, que tú quieres, darle relevancia, a tu vida, ponerlo, con tres hojitas, de laurel, le pones, obviamente, el anís, como también, le puedes poner, en las hojitas, de laurel, haces el rollito, le pones un cuarzo, como un citrino, un periodoto, lo amarrás, y lo pones, en una bolsita amarilla, y lo tienes contigo, abajo de tu almohada, almohada, para que esto, siempre estés pensando, hacia adelante, y no estés mirando, hacia atrás, ok, bueno, mi gente, espero que haya, le haya gustado, me manden sus fotitos, de ver, cómo salió su pan, para la interpretación, y sobre todo, recuerden, aprovechar a brillar, tenemos una gran bendición, de una conciliación, de luna, frecuencia, el magno, mágica, increíble, de celebración, que tiene que ver, con cosecha, con una luna llena, así que, a brillar, mi gente, y poder así conectar, hola, muy buenos días, luna, hola, oro y miel para ti también, gracias por estar, gracias Luis, por todo, y muchas bendiciones, gracias por conectarte, bueno, mi gente, a conectarse, a disfrutar, este luna, esta noche de luna, muy buena, para ya empezar a preparar, qué es lo que quieres potenciar, conecta con tu meta, con tu meta, qué es lo que te hace falta, qué es lo que crees que te hace falta, ve por ella, besos, abrazos, y mucha luz y bendiciones para todos, bye.